Gracias, Presidenta, con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros diputados, público en general y quien nos ven en las redes sociales. Como ya de su conocimiento del Pleno, hoy fueron leídas dos iniciativas que proponen temas fundamentales que requieren nuestro más profundo análisis de cara al próximo periodo electoral, que dará inicio con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo celebre en la primera semana del mes de enero del año 2022. La primera se refiere a lo que considero la necesaria reducción de la temporalidad prevista para el desarrollo de las campañas electorales de las y los contendientes a ocupar la gubernatura estatal, que actualmente es de 90 días, para fijarlo en un mínimo, esto es, 60 días. La segunda de ellas es relativa al plazo para la duración del encargo de la persona que resulte electa para ostentar el cargo a la gubernatura del Estado de Quintana Roo, a efecto de que se realicen los ajustes necesarios para que, considerando los retos y las condiciones actuales sociales y financieras y económicas del país, se trase la ruta para lograr de la manera más benéfica para todos los habitantes de esta tierra la transición a la concurrencia total de las elecciones federales y las locales. Considero que estas propuestas son positivas para nuestros procesos democráticos y están pensadas desde un punto de vista que coayuve a mantener estabilidad en nuestro desarrollo social y económico de frente a una pandemia que vino a cambiar nuestra manera de entender cómo usar o aplicar de manera eficiente la tecnología, así como los recursos económicos y humanos disponibles. Pero también nos llevan a nuevas reflexiones sobre cómo planificar en todos los ámbitos las actividades de la Administración Pública de frente a los nuevos retos de una sociedad cambiante, tanto para su desarrollo como para los desafíos que enfrenta. Aquí hago un llamado para generar la voluntad política de entender con prontitud estas dos propuestas, ya que, como todos sabemos, el artículo 105 de la Constitución Federal señala que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vaya a aplicarse y durante no podrán haber modificaciones legales fundamentales. Por lo que reitero, el llamado en esta ocasión es para que, más allá de miradas meramente partidistas, realicemos pronto los análisis correspondientes para tomar decisiones respecto a las iniciativas que hoy se proponen a este pleno legislativo a efecto de que, en su caso, las reformas se materialicen antes de que fenezca el plazo que nos queda para ello y que se cumple en la primera semana del mes de octubre. Muchas gracias.